¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo vídeo de la serie Dark Souls Dottel Sofas, donde vamos a jugar las zonas de los archivos del duque y de la Cueva de Cristal. ¡Vamos allá! Os saludo lo primero y os voy a mostrar mi build, soy nivel 52 con build de vitalidad, fuerza y también algo de aguante, bastante aguante por cierto, como no tenemos el anillo de Hubble, pues necesito subir bastante el aguante. Y voy a usar como arma los garrotes, en este caso el garrote más 10, aunque también usaremos el gran garrote más 10, el escudo de cristal, aunque también podremos usar el escudo de emblema de hierba y una mezcla de la armadura de remates dorados y también de la armadura de hierro negro, porque esto tiene una particularidad muy graciosa y es que los al usar en este juego, en este mod mejor dicho, guanteletes que sean pesados nos dan 80 puntos más de daño que es una burrada y entonces merece la pena usar guanteletes de armadura pesada. Y también el anillo de favor y protección que aumenta la vida a la carga máxima de la estamina y pues lo de siempre frascos estos y ya está. Vale, entonces vamos a darle caña a esta zona a ver qué sorpresas nos traen y bueno y la armadura es bastante chula, queda como un poco homogénea. La verdad es que cuanto más jugas este juego más te importa el Fashion Souls. Antes me importaba un pepino pero ahora no me importa nada. Vale, aquí sé que hay un jabalí invisible, mira se notaba por los ojos... coño la cámara me la ha jugado, me podía haber comido. Me ha matado de una cubriéndome con escudo, atentos eh. Bien amigos aquí tenemos al matador, este toro bravo, vamos a intentar matarlo de otra manera aprovechando que hay aquí una pared invisible o esperemos que siga viéndola. ¡Guau! Es que no le quito mucho eh. Bueno, bueno, sí, sí le quito, sí le quito, no está mal, no está mal. Me pilló. ¡Ya está mamonzón! Y te da 800 almas, una birria. El fallo ha sido cubrirme con el otro escudo creyendo que me iba a proteger de la embestida y me ha quitado toda la vida. Una cosa, un golpetazo tremendo amigos. Y aquí puede ser que haya otro, me extrañaría que no hubiera otro. Lo que han quitado es la hoguerita. Ah no, la han cambiado de sitio, bueno, bueno. Bueno, no la han puesto muy lejos, vale. Entonces, aquí podría avivar esta hoguera, pero no lo voy a hacer porque... por el momento no lo voy a hacer. Y es porque... si luego me va a matar el dragón, sea maldiciéndome, salvo que lo hayan cambiado, pues... ¿para qué quiero ir... gastarme ahí esas humanidades? Me las gasto la siguiente hoguera, la de la prisión, vale. Estos enemigos son duros, por eso he cogido una build. Fijaros lo que me ha quitado. Lo que me está quitando... Supongo que estará potenciado. Y me voy a curar también con esto. Hay enemigos en todas partes, eh, aquí. Lo han plagado de enemigos. Me está disparando, vete a saber a dónde. Me está disparando, me estaba atacando. Bueno, vamos a matar primero al golem este. Bueno, a dos manos hacemos bastante daño. Se nota el cambio de una mano a dos manos. Fijaros. Este voy a darle a una mano. ¿Veis? Qué diferencia, eh. Vale, aquí están. Toca pelotas máximos, máxima prudencia. Tíos potenciados. Es la razón por la que he venido con un escudito así potente. Cuidado que quizás me matan de una. Qué lento. Fijaros lo que me ha quitado ese Mambru. Lo mejor pillarles por la espalda. Para ganar así los frames de invulnerabilidad. Y matarles de un golpe. Wow, menos mal que le he interrumpido ese garrotazo. Porque si no... Estábamos muy fastidiados, amigos. Cuidado, arqueros potenciados. Nos pueden hacer un hijo de madera, amigos. Otro golem. Y más tíos potenciados. Bueno, en fin. Plagado de enemigos. Bueno, no esperaba nada menos. Para hacerlo más difícil de... Ala, y este sigue potenciando a la peña. Es que yo creo que esto nos van a matar de un golpe si nos dan, eh. Ven tú, aquí. Eso sí, con escudo. Voy a usar el poder de los pilares. Estoy sacándole su uso, eh. A estas... ¿Que subimos por las escaleras? Nada, nos las cargamos. Vale. Bien, amigos, pues... Estos siguen potenciados. Siguen siendo peligrosísimos. Aquí, un jugador razonable. O si lo estuviera jugando... Tú. Encima, esta zona se complica. Porque si muero, no es la típica que puedo... Que puedo correr, correr y ya está. Aquí lo razonable sería esperar a que se despotencien... Y ya está. Y siempre pilladles por la espalda. Porque así conseguís unos frames de invulnerabilidad que están muy bien. Matamos al golem. Quizás nos cuesta la vida matar al golem. Pero bueno, no puedo evitarlo. Es superior a mis fuerzas. Guau, eso casi me da. Toma. Digo, quizás tiene algún objeto, guachi. Nada, no tenía nada. Ha sido superior a mis fuerzas. Resistirme. Vale. Bueno, pues no estamos manqueando mucho por el momento. Bueno, salvo con el jabalí. Vamos a explorar un poquito esto y luego... Ya nos quitamos esta zona inicial, que es muy difícil. En el juego original también me parece una de las zonas más difíciles del juego. Porque te hacen un daño inmenso. Te matan súper rápido. Y bueno, si no estuviera jugando el mod, pasaría ya de esta zona. Fijaros, aquí esto es trampa mortal. Aquí habrá un fulano. Fijaros, un tío especial. Voy a matarme primero a estos. Sí, sí, tú dame la espalda, mamonzón. Son resistentes, eh. Porque tengo un arma que hace un montón de daño. A ver, ¿qué es esto? No me lo da, no me lo coge. Ah, está bogeado este objetito. Bueno. Y este es un cofre bueno. Un huevo vermífugo. Eso sirve para quitar la infección del huevo en la cabeza tan molesta. Vale. ¿Y esto qué? ¿Es enemigo o no es enemigo? Sí es enemigo, eh. Y nos mató, macho. Nos mató con la potencia de sus hechizos, que es brutal. Bien, amigos. He vuelto aquí al lugar del manqueo. Y voy a usar alguna bomba o algo para atraer a este... A este tocanarices. Para no tener que luchar contra dos enemigos a la vez. Joder. Bombardero. No se te acaba el mana, eh, mamonzón. Si encima tira esos hechizos, que si tú los coges, solamente puedes tirarlos en el juego. Allá vienes. Ya vuelve otra vez ahí, eh. Es que se encerró una pura y dura, eh. No me digáis que no es un encerro. Está bien pensado, eh. Está pensado para que, aunque seas veterano, te matan, eh. Venga, ven aquí. Que no quiero... No quiero que me maten, ni menos en esta zona tan horripilante. No me ha matado de milagro, amigos. Y nos da una cosa súper útil para magos. El hechizo de la lanza, que es buenísimo. En fin. Como veréis, he dejado vivir hasta los enemigos. He venido corriendo, porque es que hacerse esta zona es una zona muy difícil. Y ahora nos toca el combate contra Aseas. Deberíamos de ir con poca vida, la verdad. Para que nos... Es que me gustaría que... Es que nos va a matar y nos va a maldecir. Me voy a dejar dar golpes. Sin que me maten. Si me llega a haber dado ese, me hubiera matado. Es que quiero que ese ad me mate. Por cierto, me voy a cambiar... Me voy a poner quizás el anillo este. El anillo del sacrificio. Y que me mate este Seath. Con su magia. ¿Vale? Espero que me mate muy rápido. Y que no me maldiga. Bueno, tengo una piedra purgadora que he comprado. Vale, esto sigue siendo igual. Mátame. Mátame, pero no me maldigan. Vale, mamonzón. Bien, bien, bien. Es que si te maldices es una faena. Vale, vale. Bien, 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 bien. Ya vamos, vamos pa'lante. Vamos pa'lante. Vamos pa'lante y no lo estoy haciendo mal del todo. ¿Y veis? Y no hemos perdido nada. Vamos a darle a este. Uy, nos da 480. Vamos a usarlo... O solamente sale una vez. Solamente sale una vez. Nos venía muy bien para subir de nivel. Vale. Uy, fijaros quién está aquí. Hay un... Hay un tío... Bueno, he cambiado... Me he cambiado a la build de... De super garrote. ¿Por qué está cerrado esto? No abre. Se me ha olvidado que no... No llevo a escudo. Está cerrado. Debería dármela a este señor. Ah, ahora está abierto. Le ha abierto el solo. Ese enemigo, vale. Bueno, no quitan mucho. No sé por qué hablo. Joder. El rueda lento. No, este golpe está súper bien. Vale. Las llaves del archivo. Y nos vienen muy bien tus almas porque nos van a permitir subir de nivel. Y voy a subir... El daño solo sube un punto. Vaya castaña. Entonces me subo la estadina. Tendría que subir más la vitalidad que estoy sufriendo un poco. Vale, ahora... Este activa la alarma. Vamos a pasarlo. Y se van corriendo, ¿no? Vale. Y ahora... Hay que enfrentarse a las... A las pisacas. No te esperaba. Y a ti tampoco. Tampoco. Bueno. La estrategia para matarla, ya veis que... Es... Ir a garotazo limpio. Vale. Estas celdas quizás merece la pena abrirlas a la vuelta. Porque si lo único que vamos a conseguir va a ser que nos salgan enemigos... Pues... Mira, está ahí Hubble, tú. Vamos a abrirla. Ah, está cerrada. Pero está ahí Hubble, ¿eh? ¿Lo veis? Ahí sentadito como un NPC. Hay que encontrar la forma de abrir esa puerta. La leche. Estos son gusanos de la luz solar. ¡Ah! Un tío del DLC que nos ha salido aquí. Y nos hemos quedado... Un poquito atrapados. Pero bueno. No nos ha dado de milagro. Esto soltaba a Numanidad en el juego original. Bien estaría que aquí la soltaran. Bueno. Vamos a desactivar la alarma. Un mago de esos para complicarnos aún más la existencia. Ah, bueno. Por lo menos tiene... El detalle de... Mete en hemorragia. ¡Vale! ¡Poder del garrotazo, amigos! ¡Poder del garrotazo! 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 ¿Habéis visto esa? ¡Poder del garrotazo! ¡Poder del garrotazo! Yo no la había visto nunca. ¡Poder del garrotazo! Venga, solo quedas tú. Te voy a matar. Vale No sé si por aquí habrá alguna Historia más Y hay que Descubrir como liberar a nuestro amigo Habel, pues no vaya a ser que tenga El anillo de Habel, y cual nos interesa Nos interesa Para poder usar armaduras pesadas Pero bueno Esta resiste más Son también especiales como las que había en el juego Original Y nos dan Si no me equivoco, los mismos objetos Esto está cerrado y aquí es donde aparecía Logan Pero claro, como no lo hemos Como al amigo Logan No lo hemos liberado de Sen Porque no somos magos Vamos a coger ese objeto A ver si es interesante Y tengo unas ganas ya de quitar esta alarma Que es que Bueno amigos, vamos a dejarlo para otro momento Ese objeto, espero que no sea vital Que no sea el anillo de Habel Que creo que es el único objeto que realmente han sido A estas alturas del juego Y a ver Que nos depara este hombre Que seguro que nos ha hecho alguna sorpresita macabra O algo Ah mira, ese me ha visto Ya no sabía que se les podía traer así Mejor Así lo lucho contra el aquí Toma Mira, es una forma fácil de matarle Aquí he muerto muchas veces en el juego original Siempre iba lo loco Pero No hay más enemigos Que salto Que salto ha pegado Vaya salto de atleta Y nos ha enchufado Vale Y es cofre de tampa Para fasciar un pelín Quiero enchufarle el primer golpe Alar ¿Qué tienes tú, mamonzón? Vale La llave de entrada a los archivos Lo que no sé es si abrirá la puerta del amigo Habel Ya veremos Vale Y quitamos Quitamos la alarma Y ya no nos No nos molesta la alarma Fantástico Y salimos De aquí Ok Nos vamos Amigos A ver si abrimos la puerta De ¡Hostias! Otra vez el tío este El chapas Hay que estar lejos A ver si te mato ya de una vez No voy a hablar No voy a hablar Ay, tienes una niebla Muere ya por fin Que me habías matado yo un montón de veces Y que nos da Nos podemos teletransportar entre Fuegos, entre hogueras Siempre que poseamos The Spark The Knowning Spark Y 24.000 almas Wow Que bien me he quedado Que ganas tenía de derrotar este kabuto ¿Y eso? ¿Qué es eso? El Knowning Spark Es algo robado Del hecho del caos Y que recuerda El triste final Diz Ali Bueno Tengo que mirar En una wiki Para qué sirve Pero bueno Estoy contento Le he derrotado por fin A mi némesis Y encima Como solo sale una vez Pues quizás Ya nos hemos librado de él Por fin Por fin Y tengo que enterarme También como se abre La celda de De Havel Que quizás sea Como era en el En el otro juego Que tenías que dar Toda la vuelta Está cerrado Bueno Pues ya Investigaré A ver cómo se abre Pues perfecto amigos Pues perfecto Vamos a subir de nivel Y continuamos Voy a subir un poco de Un poco de vida Y ya para la siguiente Zona Para esta sí que Me voy a poner Otra vez La build anterior Perfecto Pues nos hemos cambiado De armadura Y vamos a usar ya Esto que es un poquito Más defensivo Nos vendrá bien En vez de ir con el Super Garrotazo Que me encanta Pero Pero Lo que tienes Que Que recibes Muchísimo daño Y ya está Pues nada Muy contento De haber eliminado A ese demonio Y de poder Continuar la aventura En los archivos La zona laberíntica La que tanto cuesta La primera vez Pero bueno Luego cuando te la sabes Pues no es Para tanto Ves aquí el escudo No sé si hay Si hay un tío detrás Había un tío detrás De hecho Esto sigue siendo Igual que en el juego Original Ya que a la izquierda En vez de un tío Un golem Pues lo que os digo Que os den Os den pomadita Estoy rodeado Ha habido intercambio De golpes Y he sobrevivido De milagro Pero bueno No me tenía que haber Quedado acorralado Bueno Aquí ojo Está aquí Este Cerdales A ver si le matamos Le pone al arma Dos manos Es importante Matarlos Porque Porque Si no Se teletransportan A otro lado Y te siguen Tocando ahí Las narices Y bueno Son muy Muy molestos Vale Pues vamos a abrir El acceso A la A la biblioteca Secreta De los archivos Perfecto A este Le damos Matarile Por detrás ¿Veis? El garrote Y eso me gusta Mucho Pero Yo iría Con cuatro Frascos Estos O lo que Fuera Y ahí Estás tú Solo Si llego A saber Que estaba Esa es Solo Ni Te llamo La Atención La leche Que mareo Que Casi Casi Que La trampa Ahora Las escaleras Giran Como Locas Hijo Ahí Me he comido Ese flechazo Que quería Ir Con Toda La vida A tope Mira No sé Quien ha muerto Pero alguien ha muerto Y me ha dado Y me ha dado Una llave Que habría que probar Si es la llave De lo de Hubble De este Pasamos Perfecto Amigos Y nos Vamos a Abrir La La Biblio Bueno 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 Muy bien El no morir Aquí Muy bien Ahora Encontrar La hoguera Que a saber Donde la han puesto Pero necesitamos Necesitamos Una hoguera Para ir A los Vale Este es bueno Para ir A los Para ir A la cueva De cristal Necesitamos Una hoguera Pero ya Porque si no Es un camino Infinitamente largo Veamos Veamos si está En el sitio Donde suele estar No Un jabalí Ah vale Y esto He leído Que este objetito Joder Un jabalí Hay Donde hay Hoguera Mamonzones He leído Que Lo diré Que el objetito Hostia Hay dos tíos De estos Tú Y el jabalí Todo loco Que nos quiere Nos quiere Empitonar El mamonzón He leído Que lo que he cogido Eh Tú Toro Hostia Que nos sigue Bueno Por suerte Se ha quedado Ahí atascado Digo Que he leído Que el objeto Ese raro Que hemos cogido Cura En lo que Nos habían metido Las gargolas ¿Sabéis? Si cualquiera Se enfrenta Con el jabalí Hay todo Medio Bubeado Y tal Ahí te queda El mamonzón Que todavía No he encontrado La hoguera Y voy En busca De la misma No sabía que nos Pegaba por detrás Si no Si no No lo hubiera hecho Creía que No sabía Que ese ataque Ah Y la hoguera Está aquí La hoguera Estaba aquí Amigos Que bueno Y encima Vengo con uno De humanidad Así que me lo gasto La mejoro Wow Fantástico 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 Continuamos la aventura Vale A ver A ver Quien nos han puesto Aquí Que estaba Antes lleno De golems Hacer una exploración Rápida Un jabalí Bueno O sea Ahora se le puede Matar al jabalí Ese Pero bueno La verdad es que Esta zona Era un poco Monótona En el juego En el juego Normal era monótona Porque todo Golems Y golems Y goles Aunque venía muy bien Para farmear Materiales de mejora De magos Hostia Si que hay Si que hay Si que hay Si que hay golems Toma Otro Era una trampa Este objeto Vale Si les pillo la espalda No son duros Vamos a matar Al jabalí Este Ya que Ya estamos más Tranquilitos Joder Y otro golem Joder Que malo Hecho No sabía yo Que estando Como no hay tantos Jabalí No me sabía yo La estrategia Joder Por hablar ¿Por qué hablo? No me ha matado De milagro Digo que Su golpe peligroso Es cuando te hacen La carga Pero si no Si no te hacen La carga No son Tampoco para tanto No son Tampoco para tanto Estos enemigos Vale Ese que le den Porque es que Estoy ya de matar Golems Hasta las narices Perfecto Amigos Nos vamos Nos vamos Directos A la cueva De cristal Estoy mirando Por aquí Por allá A ver si veo Algún objeto Como no veo Ninguno Nos vamos Directos A la cueva De cristal A ver Que troleadas Nos han preparado Ahí Vale Bueno Los golems Son invisibles Ahora Así que Hay que estar Atentos Ok Vale Se ha quedado Un poco Dubitativo Y hemos aprovechado Para darle Candela Bien Por aquí Estaba el camino Entre comillas Secreto Que nos llevaba A la humanidad A ver si hay ahora algo Ahora no hay nada Y no creo que hayan Cambiado las pasarelas De sitio Quizás me equivoco Ojo 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 Enemigos Muy tocapelotas Ahí Porque nos pueden romper El alma El alma El arma Digo Vale Pasamos olímpicamente De la mariposa Lunaresa Y nos venimos aquí A ver Que nos dan De consejo Camino Delante Me estoy fijando En la nieve Para seguir El camino Esas mariposas Puede ser Que sean agresivas Y nos Bueno Nos han quitado El molesto Golem Que siempre Molestaba Muchísimo Aunque esto Es una zona Peligrosísima Para Vaya Te has quedado A uno Vale Una zona Muy peligrosa Si no sé Donde ha salido Desde luego Que ha sido Un poco A traición Joder Me está tapando Aquí todo No veo un pimiento Y me voy Al final De la cueva Amigos Inminente Caída Hay que fijarse En la nieve Y tener fe Y todo recto Tener fe Amigos Vale Perfecto Oye Bueno 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 No vamos Mal No vamos Mal Ya solo Nos falta Que no nos La lie A ver Que sorpresa Tiene preparado Seath O aquí Que sorpresa Hay Un golem Potente Y unas conchitas El golem Potente Está un poco Bugueado Yo nunca Los mataba Estos Cogiendo De la espalda Pero mira Es una Cuanto más Jugas al juego Más cosas Aprendes Vale Ya nos hemos Cargado El golem Potente Y ahora Unas conchitas Y ya nos vamos A por A por Seath La leche Vale Vale Joder Habéis visto Casi me la lía Un simple enemigo Por un Por un centímetro Que he fallado O sea He fallado en un centímetro El golpe Y casi me la lía Un enemigo Venga Pues nada Matamos estos dos Y ya nos vamos Al combate Contra Seath Porque Que pasa Que si nos metemos Directamente Al combate Los enemigos Nos persiguen Y nos la lían Vale Ya solo queda Un golem De estos Esta es un poco Atontolinado Pues te doy Por detrás Juego atontolinado Menos mal Menos mal Que estaba Atontado Porque de un Porrazo Casi me funde Perfecto Combate Contra Seath A ver Que nos cambian Del combate Porque seguro Que hay alguna Alguna Sorpresa O no No está Seath Hay una hoguera Y ya está La espada Y su alma O sea Que no hay combate Contra Seath Vamos a ver El alma Tenemos ya Una de las grandes Almas Entonces Efectivamente Se trata Del alma De Seath Pero lo que no Hemos tenido Ha sido combate Contra el dragón Pero bueno Así es este mod Vamos a dejarlo Aquí Y nada más Por hoy Espero que hayáis Disfrutado con este Vídeo Y nos vemos En otro Un saludo Y hasta luego